Hola a todos, mi nombre es Luz y hoy vamos a hacer un mandala de color salmón. Los invito para que conozca cómo lo vamos a realizar. Primero colocamos la base, una base fortalecedora. La base fortalece la uña, tiene calcio. Tiene vitamina E. Posteriormente colocamos el esbalte. Vamos a colocar primero el blanco que es el que lleva la decoración. Después colocamos el salmón. ¡Gracias! ¡Gracias! Es recomendable en todas las decoraciones, siempre colocar dos capas para que quede mejor cubrimiento. ¡Gracias! 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 Posteriormente se aplica de la base de abajo de la uña como en dos sesiones que no quede ni surqueado, sino que quede parejo. ¡Gracias! 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 Posteriormente vamos a hacer nuestra decoración. ¡Gracias! 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 es recomendable que el esmalte no esté ni muy claro ni muy espeso para que quede bien y así sucesivamente con la siguiente ahora vamos a colocar el siguiente color pero entonces limpiamos nuestro pincel para que quede sin exceso del otro esmalte ah negro en un circulito y vamos rellenando. Y así sucesivamente con la siguiente uña. Es recomendable para estas decoraciones usar esmaltes de secado rápido. Hacemos la siguiente, acá vamos a hacer una línea y vamos a colocar unos punticos. Para ello usamos un punzón, yo coloco una gotica en un papelito y empezamos a hacer nuestros punticos. Después hay otra línea. Pero vamos a dejar un espacio. Para que se vea el blanco. Ahí también lleva puntos. También es importante decirles que el pincel lo hace uno. Uno se adapta a un pincel que uno mismo hace. Los que venden toca arreglarlos. Acá cogemos otro punzón más grande para hacer unos puntos más grandes. Bueno, acá hay algo importante. El mandala tiene la base del punzón negra, tiene salmón. Entonces, para que nos quede perfectamente el salmón, toca colocar un punto blanco. De lo contrario no se va a notar. Entonces, para que nos quede完成. Listo Esperamos un momentico Que se seque y seguimos haciendo El resto Listo Entonces ahora seguimos a colocar El salmón Rellenando el blanco Listo Ahora como ya terminamos Colocamos Un brillo Que seque rápido Y que le de buena durabilidad Al Manicure Estas las dejamos secar un poquito Listo Se queda Se queda Montada la uña Pues limpiamos Con algodón Y remover Por todos los bordecitos Hemos terminado Nuestro mandala Salmón Que se puede usar Para la oficina Nos encontramos Nos vemos en otra oportunidad Recuerda seguirme En nuestras redes sociales Nos vemos en otra oportunidad